¿Cómo usar la medalla de San Benito? La medalla de San Benito tiene una gracia especialísima de exorcismo, de liberación y de protección. Y además podemos recibir una indulgencia plenaria si portamos la cruz de San Benito. A través de esa indulgencia plenaria somos perdonados del castigo por nuestros pecados en la hora de la muerte. El creyente debe confesarse, no es solamente portar la medalla o la cruz, sino que se debe confesar frecuentemente, recibir la comunión cada ocho días, el día domingo como mínimo y clamar el santo nombre de Jesús con muchísima devoción. Pedirle también a San Benito su santa protección y su santa bendición. La medalla de San Benito la podemos llevar de diferentes maneras. En el cuello como un rosario o como una cadena, de distintas maneras. También en la muñeca de la mano la podemos llevar de forma de pulsera. Y también he visto que la portan como un anillo con la medalla de San Benito. Hay diferentes maneras de cargar la medalla con nosotros. Como lo dije, en el cuello, en la mano o en el dedo. O también la pueden llevar en un bolsillo o en la bolsa. Como puedan llevarla es importante que siempre carguemos con nosotros la medalla de San Benito. En nuestra casa también es muy importante que tengamos la medalla o cruz de San Benito. O incluso también sería muy bonito que cada uno de nosotros pudiéramos tener la imagen como tal en bulto de San Benito. Es muy hermosa, muy preciosa. Si la pudiéramos conseguir sería precioso. Pero también es muy importante tener en puertas y ventanas la medalla o la cruz de San Benito. Recuerden ese milagro tan grande que les comenté en la charla anterior. Y fue sobre las brujas que quisieron hacerle daño al convento de los benedictinos. Y le hicieron daño a todas las casas del pueblo. Menos al convento de los benedictinos. Y el por qué fue porque ellos tenían la medalla de San Benito en puertas y ventanas. Y Dios protegió a través de la medalla de San Benito la casa, el convento de estos monjes benedictinos. Por eso es muy importante tener la cruz y medalla de San Benito en puertas y ventanas de nuestra casa y de nuestro hogar. Para quienes no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Para los que tienen muchísimas pesadillas. Para aquellos que de pronto sienten que les oprimen el pecho o se levantan demasiado cansados. Yo siempre recomiendo que coloquen la medalla de San Benito en medio de la almohada. Que le abran un huequito a la almohada y metan ahí la medalla de San Benito y vuelvan a coser la almohada. O también pueden colocarla en el respaldo de la cama. Colgar la medalla o la cruz de San Benito. Ya saben todos ustedes que la medalla o la cruz de San Benito no es un amuleto. Y que debe ir exorcizada o bendecida por las manos benditas de un sacerdote. También para las personas que sufren mucho de miedo, de ansiedad. Yo siempre también les recomiendo que tomen la medalla o la cruz de San Benito en sus manos. La abracen y empiecen a repetir la oración de exorcismo que trae la medalla de San Benito. La empiezan a repetir con mucha fe, con mucha devoción, pidiéndole a Dios que todo ese miedo, toda esa ansiedad se vaya en el nombre del Señor Jesús. Y es como si algo saliera de la persona y fuera libre y bendecida y protegida por San Benito. Y el miedo se va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo si la hacemos con mucha fe y con mucha devoción. Hay una promesa muy hermosa para quienes lleven la medalla de San Benito. Y es que a la hora de la muerte serán protegidos. Obviamente siempre que se encomienden al Padre, se confiesen y reciban la comunión. O al menos invoquen el nombre de Jesús con profundo arrepentimiento en el momento de su muerte. A la medalla de San Benito también se le atribuye distintos poderes. Siendo el principal y el más significativo el de alejar al demonio y sus tentaciones. Es frecuentemente usada para espantar, llamémoslo así, espíritus malignos. Pero recuerden que es generalmente utilizada por los sacerdotes exorcistas. O para ayudarnos a desvanecer el temor, actúa como un escudo contra el mal. Siempre y cuando se porte con fe y con devoción. Y ya saben, bendecida o exorcizada por un santo sacerdote. Amados hermanos, es importante conocer los sacramentales que nuestra iglesia católica nos ha regalado. Más adelante vamos a conocer sobre más sacramentales que tenemos y que muchas veces ignoramos. Así que te dejo con esta inquietud para que veamos el próximo video más adelante. Y ahora oremos pidiendo la intercesión de San Benito para que nos proteja de todo mal y de todo peligro. Amado Señor Jesús, te entregamos este día y todas las bendiciones que desde ya tú nos empezaste a regalar. Y te suplicamos que por San Benito Abad sea él protegiéndonos de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza del demonio. Y seas tú, amado Señor Jesús, derramando tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros para que seamos bendecidos y resguardados bajo el santo manto protector de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Y por eso a ti, Mamá María, te decimos, Dios te salve María. Amado Señor Jesús, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.